Mientras que en Chiclayo fueron instalados sensores para detectar el robo de energía. Y en Chiclayo, con el fin de evitar que personas inescrupulosas roben energía eléctrica, la empresa Electronorte instaló sensores para detectar el robo en tiempo real. Estos equipos fueron instalados con ayuda de grúas en cuatro puntos de la red de Pimentel. Los sensores cuentan con capacidad de almacenamiento de información de 30 días y serán capaces de registrar datos de red como voltaje y corriente con una alta precisión. Con esta iniciativa se evitará accidentes y el robo de energía en los pueblos jóvenes. Gracias por ver el video.